Y en cumplimiento del primer párrafo del artículo 144 de la Constitución Política del Estado, que establece que todo servidor público del Estado y de los municipios, antes de tomar posesión de sus cargos, rendirá protesta de ley, como es lo que ustedes van a cumplir, y les pregunto, ciudadano Alejandro Villasana Falcón, Petra Edna, Guirre Velázquez, Velarde, Mario Palma Olmos, protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de la República, del Estado, y las leyes que de ella emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo, de jefe de la Unidad de Transparencia y Redicción de Cuentas, en el caso del licenciado Villasana, de coordinadora de Contraloría de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el caso de la licenciada Guirre Velarde, y de director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, en el caso de Palma Olmos. Que como gobernador del Estado les he conferido, mirando en todo momento, por el honor y prosperidad de la República y del Estado, si así lo hicieran, que la República y el Estado se los demanden y se los premien, porque seguro estoy, habrán de ser funcionarios cumplidos y comprometidos. Felicidades y enhorabuena. Felicidades y enhorabuena. Felicidades y enhorabuena.